¿Y qué piensas de algo que es el feminismo? ¿Qué sería el machismo? ¿Patriarcado? ¿Qué piensas de los gays o de los homosexuales? Monitos, este video lo grabé hace... Tenía el pelo largo, no me juzguen Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! ¡Qué lo pon yo! ¡Hola! Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy estamos con... Soy Vale Una pequeña emprendedora en esto de YouTube, ¿verdad? Sí Tienes un canal en YouTube, ¿cierto? Sí Pues resulta que se me ocurrió grabar con una niña de... ¿Cuántos años tienes, por favor? Cien Una niña de siete años, vamos a hacerle preguntas incómodas ¿Estás preparada, Vale? No mucho Pero en mi canal también hicimos un video para que vayan a verlo Primera pregunta, ¿cómo crees que naciste tú? Mmm, yo creo que nací un poco chiquita Ajá No sé cómo soy yo Mis ojos me gustaría voltearlos así, pero no puedo ¿Pero te ves en el espejo? Sí, pero el espejo no es lo mismo que la vida ¿De dónde saliste? ¿Como de la barriga de tu mamá? Yo creo que primero salí del cielo por un tubito y me fui Está como que Dios te escogió a ti para que salieras con tu familia Sí Ok, me gusta tu respuesta ¿Crees en el niño Dios o papá Noel? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Sí, los dos ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Yo antes de bebé solo creía que niños existían Pero ya cuando conocí y ya tenía como cuatro añitos Ajá Ya sabía que era papá Noel Porque yo pensé que era un pan, un tipo de pan de la marca Noel Tiene todo el sentido del mundo Yo también creía que papá Noel era de Noel ¿Quién trae los regalos de Navidad? Papá Noel ¿Papá Noel? Pero el niño Dios elige a los niños O sea, como que trabajan juntos, ¿sí? Sí Como que en el polo norte trabaja papá Noel y el niño Dios No No Están conectados con mi antena El gorro, el gorro es una antena Yo creo en los renos, pero me parece que no son renos Humarrenos o agarrenos Porque huelan ¿Para ti qué es el amor? El amor es una amistad muy fuerte que no se rompe Amistad ¿Y lo que sientes por tu familia es amor? Sí Lo que sientes... A ver, por tú ¿Y lo que sientes por los amigos también es amor? No Amistad ¿Son diferentes para ti? Diferentes porque el amor es muy... es como mucha amistad Ok, ¿y entonces la gente por qué se da besos? No O sea, ¿no te gusta que la gente se dé besos? Pero besos en la boca, ¿no te gusta? No Digamos besos en la frente, en la mano, en el cachete Normal Normal ¿Y por qué dan besos? Para mí un símbolo del amor Ah, pero entonces guácala los besos en la boca Sí, porque la boca es un lugar íntimo Yo no quiero ¿Nunca en la vida? Nunca Por favor recordemos este video para que ella tenga 13 años, papá ¿Cuáles son tus colores favoritos? Nómbrame tres colores favoritos Magenta Blanco Agua marina también mucho Agua marina que es como azul Como azul, pero es como claro Ok ¿No crees que el azul le uso un poco para los niños? Sí O sea, el azul oscuro Y el rosado yo creo que es más para las niñas Pero yo creo que en nuestras futuras generaciones Esto va a ser tan ordenado Que hasta los colores Solamente van a vender colores exclusivos para el niño ¿Te parece? Creo que lo debería ser así ¿No crees que sería como al contrario? Como que en el futuro Nadie va a decir si es de niño o niña Sino que son colores normales Como que un niño salga a la calle con rosado ¿No va a pasar? No, yo creo que va a ser todo mucho más ordenado ¿Y qué piensas de algo que es el feminismo? ¿Sabes qué es eso? No, no sé Pero creo que es algo del sexo femenino Ajá, sí Algo que les gusta mucho a las mujeres Me imagino que ahorita vas a decir las respuestas ¿Qué sería el machismo? Me parecería algo de machos Como del sexo Niños Algo que tendría que ver como con el azul Algo así, no sé Ok, patriarcado Yo creo que es algo de la patria ¿Y qué tal del padre? No me suena ¿No ves nada de eso? A mí me suena más patriarca porque té ¿Y sabes qué es un patriarca? Mi profesora me está a ti O sea, como alguien que se llama Patricia Sí ¿Qué crees que es el racismo? Yo creo que es algo de perros de razas Razas O sea, esa sí la tiene Bueno, no es de perros No, razas de humanos Pero de humanos como negros, blancos, con pequeñas, como mi papá Exactamente, sí, eso es ¿Qué es algo que te da mucha pena? Les prometo, les juro que no es grabar videos No, me lo estoy notando que aquí hablas y no te da pena De chiquita me daba mucha pena hablar con gente más grandes Es que yo me da como... Pero de que sea del colegio Ajá Como niños de quinto, algo así ¿Y ahora? Como la primera vez, fue este año, hace como poquitos días Que hablé con dos niños Ya ahí... Perdiste una pena Perdí una pena y una lección Tuve que no me debía dar pena de eso Porque, ¿por qué me va a dar pena? Mis sentimientos son míos y solo míos Y por eso antes me daba pena Pero yo así todo, todo, todo Te lo cuento a mis papás Y ojalá siga siendo así ¿Qué piensas de los gays? De los homosexuales ¿Qué es eso? No sé ¿No sabes qué es un gay? Creo que es algo como lo contrario Que no es así, sino así Ser homosexual o ser gay es que te gustan las personas de tu mismo sexo O sea, si tú eres mujer, te gustan las mujeres Si tú eres hombre, te gustan los hombres Son personas comunes y corrientes que tienen un gusto diferente Tenemos que respetar los gustos Sí, porque justo ahorita en el colegio estaba coloreando Y decía un título Respeto a las razas colombianas diferentes Exacto Y pues yo quise ser los niños de colores diferentes ¿Qué te prohíben tus papás? Pues prácticamente yo les hago caso Como tener novio A mí no me gusta eso Esa pregunta se me hizo muy obvia ¿Cómo qué cambiarías del mundo? Pues la costumbre en todos, todos los países Es la chancla La chancla se tira así Y eso es lo que cambiaría Para que el mundo fuera mejor, no más chanclas Y también correas Ya saben, para que todo el universo sea mejor Vamos a eliminar las chanclas y las correas Y con esta pregunta hemos llegado a nuestro video Y hemos llegado al final No olviden seguirme en todas mis redes sociales Como arroba la mona soy yo ¿Y a ti dónde te pueden seguir? Como soy Vale En Facebook En Instagram Como soy vale 162 Ah sí, pero eso sí Otra cosa que me prohíben es entrar yo solita A esos programas Pues claramente para revisar lo que me ponen Ya tengo dos, tres haters Wow, gente muy mala y envidiosa Pongan hashtag no más chanclas Hashtag no más chanclas en los comentarios Por favor, muy bien Y chao, chayito, chao Tenga lindos días Bye